¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Kim de Suter para los que no me conocen y les cuento que este video me lo pidieron muchísimo. Más que todo en Instagram me escriben muchísimo acerca de mi piel, que cómo me cuido mi piel, que cómo hago para tener la piel tan perfecta. Y lo primero que quiero aclararles es que no tengo la piel perfecta, tengo muchas, muchas imperfecciones, tengo cicatrices, también me salen barritos, etcétera, etcétera, pero lo que sí hago es cuidármela muchísimo. Digamos que ahorita por el embarazo también la cosa ha empeorado. Antes no me solían salir granitos y en el primer trimestre del embarazo sí me broté muchísimo por aquí y me quedaron muchas cicatrices. Así que me di cuenta que debía cuidarme la piel el triple de lo que solía hacerlo. Desmaquillarme completamente en las noches, hidratarme la piel, usar mascarillas naturales que de pronto me ayudarán a unificar el color de mi piel y así. En el video de hoy les voy a mostrar mi rutina de noche y si les gusta luego les hago la rutina de día. Así que vamos a comenzar. Muchísimos se estarán preguntando por qué estoy en pijama y la verdad es que estaba ya a punto de acostarme a dormir y hacerme toda mi rutina y dije ¿por qué no grabarles este videito? Porque yo sé que muchas personas quieren saber cómo hago para mantener mi piel así. Obviamente estoy maquillada, pero bueno. Ya van a ver la realidad. De todas formas sí es cuestión de mucho, mucho cuidado. Así que lo primero que necesito es una bandita de estas para cogerme el pelo. Luego tengo una balaquita que es la que uso por las noches para desmaquillarme. Lo uso más que todo para que no se me vaya a mojar el pelo. El primer producto que les voy a mostrar es un producto que se ha vuelto indispensable en mi rutina de la noche. Es esta. Es la Foreo Luna Fogo. Y me encanta por muchísimas razones. La primera es que siento que me deja la piel muy muy suave y radiante. O sea, como que cuando me lavo la cara con esto siento que literalmente me queda brillante. O sea, como iluminada. La segunda razón es porque es como lo único que he probado que me deja 100% la piel sin maquillaje. Y hoy se los voy a mostrar porque después me voy a pasar un pañito de desmaquillante y van a ver que no queda rastro de maquillaje. Cosa que sí pasa cuando utilizan un algodón con desmaquillante o una toallita desmaquillante. Siempre al otro día que ustedes se lavan la cara otra vez sale un maquillaje. Con esto no pasa esto. Y otra cosa que me encanta es que esta Foreo trae una aplicación. Lo que va a hacer la aplicación es que les va a hacer un análisis de su piel y les va a crear una rutina personalizada. Es decir, les va a decir cuántas veces lo deben usar al día dependiendo de la humedad de su piel, de la edad de su piel. Les va a decir con qué intensidad. También les va a decir cuántos segundos en cada zona. Mejor dicho. Ahorita yo les quiero mostrar todo. Pero se los voy a mostrar cuando terminemos de limpiar la carita. porque el análisis hay que hacerlo con esto, con los ojitos. Y para eso debemos tener la piel muy limpia. Entonces ahorita no me lo puedo hacer. Entonces lo que hago es coger mi Luna Fofo y un jabón para la piel. Pueden utilizar el que ustedes utilicen normalmente. No suelo recomendar mucho cremas y eso porque esto depende no solo del gusto de cada persona, sino del tipo de piel de cada persona. Entonces aquí está el jabón puesto. La mojan un poquito. Y la prenden. Como les decía, La aplicación normalmente le sincroniza con el tiempo que esto debe durar lavándoles la carita. Y por ejemplo, si dice que debe ser 10 segundos sobre el cachete derecho, pues ustedes lo hacen y esto mismo les indica que ya deben cambiar de zona porque para de vibrar por un segundo. Ahora les voy a hacer la muestra de que no queda rastro en maquillaje. Bueno, les cuento que aquí tengo un pañito húmedo, que este es maquillante. Me lo voy a pasar por toda la piel para demostrarles que absolutamente no queda rastro en maquillaje por ninguna parte. Totalmente limpio, no queda rastro. Lo siguiente que voy a hacer es que yo soy adicta al agua de rosas. Entonces aquí tengo un poco de agua de rosas. Tengo estas mascarillas que venden así como compactas y la meto en el recipiente de agua de rosas. La mascarilla se va a abrir. La abro. Esto lo que va a hacer es hidratármela. Me la voy a dejar durante 15 minutos. Y esto me va a hidratar profundamente porque el agua de rosas en verdad es lo mejor del mundo. Va a estar súper hidratada la piel en este momento. Sin embargo, no tiene nada de cremas, no tiene nada. Entonces ahora sí les voy a mostrar la aplicación de la Foreo, cómo funciona y cómo les va haciendo el análisis. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir la aplicación de Foreo. Ahí ya estoy registrada. Pongo conectar y dice que mantenga presionado por 5 segundos. Listo. En este momento esta es mi rutina actual, pero la voy a actualizar para mostrarles. Les pongo actualización de mi rutina. Apoya los sensores de piel contra tu mejilla derecha. Dice que los apoye sobre la mejilla derecha. Se está realizando la medición. Ya puedes retirarlo. Ahora, apoya los sensores de piel contra tu mejilla izquierda. Mejilla izquierda. Se está realizando la medición. Ya puedes retirar Luna Fofo de tu piel. Después, apoya los sensores de piel contra tu frente. Ahora la frente. Se está realizando la medición. Y finalmente, apoya los sensores de piel contra tu nariz. Se está realizando la medición. Se ha guardado en tu Luna Fofo. Para comenzar la limpieza, haz clic en Listo. Entonces, aquí ya me muestra la rutina. Me dice que en la... Que mi calificación de la piel es 64. La primera vez que la utilicé la tenía en 54. Y digamos, este te pide la edad de tu piel apenas inicia sesión. Yo pensé que tenía 25 años. Y según esto, mi piel es de una persona de 27 años. O sea, falta muchísima, muchísima hidratación y muchísimos cuidados. Y eso que yo suelo cuidarme muy bien. Entonces, la rutina quedó de la siguiente forma. 10 segundos en la mejilla derecha. 10 segundos en la mejilla izquierda. 10 segundos en la frente. Y 10 segundos en la nariz. Así quedó mi rutina. Ahora pongo Listo. Y ya queda guardado en mi Luna Fofo la rutina. O sea, cada vez que la prenda, va a vibrar por 10 segundos durante 4 veces. Para hacerlo sobre cada zona. Acá, acá, acá y acá. Entonces, pues bueno, ya terminando con esto. Les voy a mostrar mi último paso de la noche. Que es con una hidratante. Igual la que ustedes usen normalmente. Ponerme 4 punticos. Y yo aplico la crema hidratante de esta forma. Cojo mis deditos. Y siempre hacia arriba. Porque si ustedes hacen hacia abajo, se van a arrugar. Entonces, siempre hacia arriba. Yo les aconsejo que por la noche utilicen una crema que sea especialmente para la noche. Hay cremas de días y cremas de noche. Porque, por ejemplo, la que yo uso en la noche es regeneradora. Entonces, por eso no me la unto en el día. Tengo dos cremas diferentes. Y ya. Así queda mi piel. Me quito la balaca. Tengo el pelo limpio. Y a dormir. Y bueno, mis amores. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si este video llega a muchísimos, muchísimos likes. Voy a hacerles también la rutina de la mañana. Y mi rutina de maquillaje. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.